¿Nadie dijo a ella? ¿Qué? Hola 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 Bien Ok Este ¿Qué gustaría ser que la charana y la mujer? Proyecto ¿Apuerte la próxima? ¿La futura no se empezó a hacer por favor? ¿De las buenas o de las malas? ¿De qué malas? ¿De qué malas? ¿De la buena o de las 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 malas? ¡Sal, tiquito, sal! ¡Sal, tiquito, sal! ¡Sal, tiquito, sal! Señora, no se ríe tan feo No ve que mi hijo tiene pena Todo, sal, tiquito, sal Sal, tiquito, sal Sal, tiquito, sal Y ahí está Fuerte el aplauso para mi hijo tiquito A ver, tiquito ¿Estás alegre de estar acá? Sí, dice A ver, tiquito ¿Qué le quieres pedir al público? Un aplauso, dice Fuerte el aplauso A ver, tiquito ¿A quién más le quieres pedir un aplauso? ¿A quién? Al nylon ¿A quién? ¿A quién? Tiquito, a Dios le quieres pedir un aplauso Sí, dice Fuerte el aplauso para Dios ¿Cómo? Dice mi hijo que quiere bailar ¿Quieren ver bailar a tiquito? Sí ¿Sí o no? Sí A ver, tiquito ¿Y cuál canción nos vas a bailar? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? El track ¿Cuál canción es, tiquito? Nadie sabe cuál canción es La del hueso ¿Cuál? El cerrucho El cerrucho es, tiquito Sí, dice ¿Quieren ver bailar el cerrucho, tiquito? Sí A ver, mi hijo baila Pero con la única condición Que ustedes lo ayuden con las palmas ¿Le van a ayudar? Sí Suéltela, DJ ¡Alma, alma, alma! ¿Cómo? Dice mi hijo que se enamoró de una niña de acá del portillo. A ver, Tiquito, por favor, mira, pero mírala disimuladamente cuál es la niña que te gusta. Tiquito, ¿ella te gusta? A ver, Tiquito, a ver, Tiquito, regálale un besito a la señorita. Señorita, regálale un besito a mi hijo. No te quieren, mira. Ok, querido público, quiero agradecer a la familia, muchísimas gracias en verdad por haberme invitado a compartir. Espero que el show haya sido de su agrado. Si ofendí a alguien, le pido mil disculpas, pero es para divertirme, ¿verdad? Yo no pido aplausos para mí, le voy a pedir un aplauso para Tiquito Todopoderoso, porque a él se lo debemos todos. ¡Fuerte el aplauso! Voy a apoyarse un poquito y nos vemos en la próxima. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Y de las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una era para saludarte Y otra para decirle a Dios Volaron cuatro palomas Por tu linda las llaves Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con guas, guines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Muchas gracias 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 Gracias